Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, Paula y Fernando. Bienvenido a todos los participantes, los y las participantes. Mi nombre es Pablo Pino, como decía Paula, soy Product Manager de Tradersal Maquinaria, ya de hace casi cuatro años. Especialista en las dos marcas principales que tiene la empresa, de grúas Heister y tractocamiones Terber. Para avanzar un poco, Tradersal Maquinaria pertenece a Grupo Tradersal, cual cuenta con distintas empresas dentro del grupo, referente a distintos tipos de industria. Es una empresa bastante antigua. Y esto es lo que nos da respaldo como empresa para todas nuestras negociaciones y proyectos. ¿Quiénes somos nosotros, Tradersal Maquinaria? Bueno, nosotros somos parte de esta industria, por más de 35 años en ella, dedicada principalmente a la venta y arriendo de equipos para movimientos de carga. Contamos con venta, arriendo, postventa, servicio y repuesto. Parte del equipo de Tradersal Maquinaria es lo que se ve en la foto. Bueno, a todo esto se suma todo el equipo detrás de la compañía que nos apoya día a día, la parte de servicio, los técnicos, la gente de administración. Y contamos con una cobertura de cuatro, o sea, tres sucursales adicionales a la Casa Matriz de Santiago. Una es Talcahuano, Antofagasta y Puerto Montt, a lo largo de todo Chile. Y con ella cubrimos la necesidad de nuestros clientes en el país. Como había mencionado anteriormente, trabajamos con diversas industrias, debido a la necesidad de manipular carga, mover un pallet, un contenedor, una carga suelta. Nosotros podemos proveer los equipos para este tipo de operaciones. ¿Bien? Una parte de Tradersal Maquinaria está a cargo de dos marcas muy importantes en el mercado y prestigiosa. Las cuales son Heiser, con más de 90 años en el mundo del material handling, una marca americana, con diversas fábricas alrededor del mundo, y así también con distintos representantes en cada país. La otra marca que representamos es Terber, con más de 150 años en el mercado de vehículos especiales para carga y rastre de trailer o contenedores, que se ve principalmente en los centros de distribución y puertos. Y ahora vamos a hablar un poquito de nuestra línea de producto, ¿ya? para poder entender qué es lo que hacemos y qué es lo que proveemos nosotros como Otra Tercer Maquinaria. Primero, la marca Heiser, es una de las marcas con la gana más amplia de equipos en el mercado. Contamos con transpaletas eléctricas de capacidad de 1 a 3 toneladas hasta cortacontenedores, pasando por apiladores eléctricos de distintas capacidades, distintas aplicaciones, distintos tipos de energía, grubas eléctricas también de distintas capacidades, con distintas tecnologías de poder también, según la aplicación necesaria. A continuación podemos ver en este slide... ¿Se escucha ruido ambiente, Pablo? ¿Pueden silenciar los micrófonos? Como les mencionaba, tenemos distintos tipos de equipos de la gama eléctrica para distintos tipos de aplicación. En esta imagen podemos ver grubas contrabalanceadas o grubas arquillas, como es más conocida, en lo que es apilación en racks, en una bodega, el cliente, si no me equivoco, es Hatch, apiladores de distintos tipos, hombre a bordo, hombre caminando, distintos tipos de altura, apiladores simples con pantógrafo simple, pantógrafo doble, mástil retráctil, transpaletas, y una serie de distintos equipos que más adelante vamos a ver en detalle. Por la parte de equipos a combustión, tenemos grubas, también grubas arquillas contrabalanceadas para movimiento de carga paletizada, carga suelta o contenedores, con grubas arquillas desde las 1,8 a 8 toneladas, y en lo que es respecto a Jumbo o Vistrack, que le llamamos nosotros, son de 8 a 42 toneladas, y portacontenedores llenos, vacíos, top lift, o portacontenedores, como he dicho, para contenedores llenos. En esta slide podemos ver algunos distintos tipos de aplicación de nuestro equipo en el mundo acero, en transporte, en el rubro portuario, consolidado y desconsolidado de contenedores, manipulación de rollos de papel con distintos tipos de aditamentos, grúa horquillas con huchhul para alguna aplicación especial donde se requiera, la gama completa de equipos para lo que respecta al área de puertos, y manipulación de neumáticos en lo que corresponde a minería. Respecto a la marca Terberg, son tractocamiones, como dije, de arrastre de trailer o contenedores, estos usualmente se ven en los puertos o en centros de distribución de gran envergadura, en los cuales se necesita alimentar un andén de carga con un trailer o contenedor por la redundancia. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de equipo? es la rapidez y eficiencia que tiene en la operación al poseer una estructura de diseño cómoda para el operador, para que no se tenga que bajar del tractocamión a instalar el trailer o co-hacer las conexiones o bajar el trailer para apoyarse en la quinta rueda. Esta cuenta con una quinta rueda, la cual es hidráulica, y levanta el trailer o el contenedor para poder arrastrarlo. Esto se optimiza de cierta manera debido a la caja que este equipo posee, a diferencia de un tractocamión de ruta. Los radios de giro son mucho más estrechos y el confort para el operador, para este tipo de operación, es totalmente confortable, por decirlo. Algunos clientes que operan con nuestros camiones, como Coca-Cola, DHL. Y bueno, los puertos de Chile, tenemos una gran flota de equipos alrededor del país con este tipo de equipos. Enfocando un poquito la presentación a cómo estamos combatiendo o cómo combaten nuestros clientes la alta demanda o cómo lo estamos haciendo nosotros, se están desarrollando nuevas estrategias logísticas para optimizar los procesos, en la cual, bueno, esto se debe a alta demanda de carga manipular, tanto por el sobrestock que están teniendo algunas personas, o algunas empresas, o por el e-commerce, que es lo que se ha hablado anteriormente en las presentaciones de otros expositores del Weynad. El aumento en arriendo de flotas rotativas según temporadas, es un consejo o un modo de trabajar bastante óptimo para este tipo de alta demanda. Otras modificaciones que se podrían realizar reduciendo los recorridos dentro de almacenes o utilizando equipos más veloces y eficaces para poder solventar este problema, pasar de equipo hombre caminando a equipo hombre a bordo, picking de un pallet a doble pallet, equipos manuales pasar a equipos eléctricos, o finalmente ya a una gran escala, empresas de mayor envergadura, automatizar procesos con equipos AGB, que son crúas o apiladores automatizados para realizar una determinada operación, también lo vamos a ver un detalle un poquito más adelante. Ahora, dando un vuelco a la operación para entrelazar nuestra línea de productos, vemos la siguiente imagen de un centro de distribución, el cual es bastante común, donde estamos presentes como Tatersal y con las marcas que representamos en todo momento, desde la descarga o carga con los tractocamiones hasta el transporte interno, ya sea mediante transpaletas, grúa horquillas, luego la zona de apilado, contamos con equipos para toda esa necesidad de apilar a distintos tipos de niveles de altura o distintos tipos de pasillos, y en la parte de recogida, lo llamado order picker, también tenemos equipos para niveles bajos, niveles altos, y la carga vendría siendo replicar un poco el transporte interno de lo que es la bodega. Por lo que con este pequeño dibujo podemos dimensionar la línea de productos que tenemos nosotros en una operación. Datos importantes que nosotros tenemos que considerar al momento de ir a visitar a un cliente o cómo lo apoyamos de mejor manera, es conociendo al cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué tipo de operación tiene el cliente? Tipos de carga a manipular, capacidades de carga requeridas, dimensiones de carga, tipos de rack, como mencionaba Juan José, hay distintos tipos de rack, aquí yo nombré solamente algunos, tenemos rack selectivo, drive-in, pallet, flow racks, entonces tenemos un amplio tipo de productos donde aplicar este concepto. Dimensiones de rack, layout, vía layout, o visita de terreno, va a depender del punto en el cual se encuentra este proyecto para poder atacarlo de alguna manera. Condiciones ambientales, donde van a funcionar los equipos, los tipos de suelo, dimensiones de pasillo y radios de giro, que los vamos a poder revisar cuando tengamos los layouts o hagamos una visita de terreno. Alturas máximas permisibles, accesos, tuberías, techo, etcétera. Distancias de desplazamiento que tienen que realizar los equipos para poder determinar uno u otro si les conviene tener un equipo hombre a bordo o hombre caminando. Y algo no menor, las horas de uso estimadas por equipo o los turnos de trabajo para que nuestra área, por ejemplo, en caso de ser un arriendo, pueda determinar bien el programa que se ajuste al cliente. Para esto, nosotros contamos con una serie de herramientas para definir un modelo de equipo. Contamos con un sistema o software de fábrica y también contamos con personal capacitado y con experiencia en producto de aplicación que nos pueden ayudar a determinar, tanto por nuestra parte como Tatersal o como por las marcas con las que trabajamos, a determinar un equipo para cierta aplicación u operación. Ahora vamos a revisar algunos equipos que son especiales para almacenes o bodegas, los más frecuentes y que sí o sí se van a ver en una bodega o sí o sí se van a requerir dentro de una operación. Vamos a nombrar algunas características principales para entender por qué uno u otro y según sea la necesidad del cliente u operación es lo que tenemos que definir. Tenemos una gama alta en lo que es Heister de equipo. Contamos con Transpaleta. Acá aparecen algunas características principales. No son todas las que ellos tienen, pero sí la más relevante o el por qué podemos determinar uno versus otro. Transpaleta, por ejemplo, un modelo en particular es nuestro equipo más frecuente de uso en una operación de descarga-descarga de camión o ordenamiento de carga en una bodega. Doble 45, capacidad de 2 toneladas, hombre a pie, puede ser considerado como un kit para freezer o kit galvanizado para la intensidad de la operación y especialmente utilizado para distancias cortas, ya que el hombre va caminando, tiene una velocidad determinada y definida ya si pasamos a un siguiente nivel, dentro de la misma gama alta de Heister, tenemos un equipo de mayor capacidad en tonelaje, de 2,7 a 3,6. ¿Por qué? Es porque este equipo puede realizar una toma de un pallet a dos pallets. es un hombre a bordo con un estilo de carro romano, puede realizar peaking a primer nivel, puede ser utilizado para desconsolidar o consolidar contenedores y utilizado principalmente para largas distancias. Luego pasamos a un equipo ya estilo europeo, ya a todo esto, los primeros equipos son de procedencia americana, tenemos una línea europea para cubrir todos los rangos o tipos de operación, que va con un equipo, o sea, hombre a bordo, pero con plataforma batible, a diferencia del segundo equipo que va con un carro romano, la P2.0S, es hombre a bordo con plataforma batible, para poder realizar desconsolidados contenedores y también para poder realizar trabajo a largas distancias. Dentro de la gama baja de intensidad tenemos la Heister UT, terminación UT, un equipo para baja intensidad con horas no mayores a 200 horas, toda la gama alta es considerable para operaciones sobre las 200 horas mensuales, un concepto general, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. La P2.0 UT, capacidad de 2 toneladas, muy similar a nuestra WE45, pero para un bajo flujo de movimiento. Y así también nuestra UT15 WE, capacidad de 1500 kilos, hombre caminando, bajo flujo y distancia corta. Pasando a lo que es grúa de horquillas, tenemos un grúa de horquillas eléctricas, las que se pueden ver arriba, como Heister XN, tenemos, también va a depender del tipo de operación que quiera realizar, una contrabalanceada de 3 ruedas, son 4 ruedas en verdad, pero tiene una rueda central, doble atrás en la cola del equipo, este cuenta con una batería de plomo ácido, puede ser plomo litio también, al igual que los otros modelos, y se diferencian estos modelos principalmente en sus ruedas. Tres ruedas, triciclo, que se diferencian XNT, esta, la segunda es J40XN, con cuatro ruedas, las capacidades de estos equipos, van desde la 1,5 hasta 8 toneladas, y luego tenemos un nuevo modelo que sacó Heister este año, que está participando dentro de los IFOI Awards, que es el Heister J60XNL, el cual viene con una batería de litio integrada, lo cual mejora la capacidad de carga del equipo, al tener un centro de gravedad más consolidado, y es más espacioso para el operador, si se dan cuenta, en la tercera foto de Heister XN, esta tiene un espacio bajo el asiento del operador. Más adelante vamos a hablar un poquito más de este equipo. Luego tenemos la grúa de combustión, la serie FT, XT y UT, va de más a menos, en lo que es gama de equipo, debido a que, para operaciones más intensas, usamos la grúa de horquillas FT, tenemos la serie XT, para operaciones intermedias, y una gama baja, bajo las dos asentadoras nuevamente, la serie UT. Con capacidades también, estos equipos, la serie UT, hasta 3,5 toneladas, y el resto, tenemos hasta 8 toneladas. Ojo, y vuelvo a repetir, que estos equipos son los que normalmente vemos en una operación, de bodega o almacén, ya sea para distintas funciones, los más relevantes dentro de la industria o el mercado. En lo que respecta a apiladores eléctricos de gama alta, contamos con order picker, para niveles altos, hombre a bordo, y tiene la altura, con opciones de mastil auxiliar, frontal a la consola del operador. Este equipo puede también trabajar con un filo guiado, que es un canal que se instala en el suelo, para que el equipo pueda circular, guiado, como dice el nombre, filo guiado, para que pueda circular sin problema, y el operador solamente esté preocupado de realizar la operación de picking, y ordenamiento de cajas, o paquetes. Luego tenemos la serie N, que son equipos de pasillo angosto con pantógrafos simples, pantógrafos es el carro retráctil, que ven en la segunda imagen, N35ZDR, este carro retráctil, ayuda a llegar a una doble profundidad, se puede utilizar en una operación driving, también, por las dimensiones que posee el equipo, y es un equipo hombre a bordo, pero el operador va de pie. A diferencia de la versión europea, que es nuestro modelo R1.6, A2.5, lo cual indica que es de 1.600 a 2.500 kilos, que va con el operador sentado, hombre a bordo también, tiene un mástil retráctil, con la diferencia del N, el mástil completo es el que se desplaza hacia adelante o hacia atrás, lo cual genera una mejor capacidad residual de carga en altura, por eso ahí podemos llegar a 2.500 kilos, y también sirve en alguna ocasión para operación driving. Y finalmente, ya para una bodega más avanzada, podemos considerar un equipo BNA, el cual es un trilateral, como algunos lo conocen, capacidad hasta 1.6 toneladas, optimización de pasillos, lo que se logra con este equipo, optimización de posiciones, debido a las alturas que pueden lograr con él, sistema automatizado de operación, tiene, como les mencioné, un cabezal trilateral, lo que hace que este pueda trabajar en un pasillo de hasta 1.600 milímetros, con hechos mucho más inferiores a lo que en un pasillo normal se puede considerar. En estos equipos, los dos centrales, el N35 y el R, podemos, estamos hablando de pasillos de 2.800 a 2.900, y en los BNA, 1.500, desde 1.500. Pasando a los apiladores eléctricos de gama baja, son principalmente hombres caminando, para distintos tipos de paletas, porque, si ustedes lo ven, son muy similares, pero tenemos distintas funciones, para paletas abiertos o cerrados, ya que sus patas de apoyo son externas al palet, las cuales son regulables, tenemos levante hasta 5.6, es más limitado el levante de estado de equipo, y también las capacidades de carga. tenemos el siguiente modelo S1.5 UTS, el palet con plataforma abatible para hombre a bordo, y palet abierto solamente, debido a que este, para poder lograr una mejor capacidad de carga en altura, deja sus dos patas de apoyo bajo las horquillas que está levantando la carga. al igual, este modelo del cual estamos conversando, el S1.5 UTS, también es con patas de apoyo frontales, para paletas abiertos solamente, pero es hombre caminando. ¿Cómo llevamos esto a, a ver, al escalamiento según almacén? Los equipos que nombramos anteriormente, es importante definirlos para un tipo de bodega, acá tenemos un escalamiento según tamaño de almacén, una gráfica, una pequeña gráfica instructiva, como para poder entender mejor, qué es lo necesario para una bodega, tenemos equipos básicos, según lo visto anteriormente, que se requerirían para poder funcionar en una bodega pequeña, luego pasamos a una bodega intermedia, donde se suman ya equipos para mayor altura, pues estos se pueden complementar a la bodega anterior, o reemplazar, apiladores con mástil de mayor altura, hombre caminando, transparetas quizá un poquito más robustas, con aplicación, operación especial, grúa de horquillas también, eléctrica, una contrabalanceada con alguna tecnología especial, y finalmente ya una bodega grande, o un almacén de mayor envergadura, como mencioné antes, equipo ya con, batería de ión litio integrada, trilaterales, tractocamiones para la operación externa de la bodega, transpaletas ya heavy duty, y apiladores de mayor envergadura. Luego, pasando allá a las nuevas tecnologías que estamos trabajando en las distintas marcas que nosotros representamos y que cabe destacar en esta presentación, tenemos la primera Sistema de Telemetría Highster Tracker, el cual es un sistema de Telemetría con tres niveles escalables, cada uno agrega funciones especiales al equipo, tenemos web de cuentas de horas remotas, seguimiento de códigos de falla, detección de impactos de explotación o el TCO conocido, seguimiento de mantenciones preventivas, GPS snapshot, posteriormente a un segundo nivel, agregamos una tarjeta de acceso, el cual con esta tarjeta de acceso a las operadoras que han registrado al uso de la máquina, también se suma la opción de apagado automático, debido a que si este llega a tener algún impacto, el equipo se puede detener, y requiere supervisión para poder desbloquearlo, y finalmente el nivel 3, a todo lo anterior, se suma un checklist previo a la operación, que es el típico checklist que se realiza antes de operar cualquier equipo, y el cual se atreve, se puede hacer en una boleta o con un papel, este se puede hacer en la misma máquina, en un display que trae consigo, como opciones tenemos el GPS Motion, que es un sistema que hace el seguimiento punto a punto, donde está moviéndose la máquina en tiempo real, ya que el GPS snapshot solamente te muestra la última ubicación, de cuando hiciste contacto con el equipo, y la mensajería instantánea, la cual son alertas instantáneas, tal como dice el nombre, al momento de algún evento, ya sea un código de falla o algún impacto. Luego pasamos a una tecnología que está en desarrollo, y ha avanzado y tomado harta fuerza, en América Latina y en Europa también, es el tema de vehículo automatizado. Estos equipos son especiales para operaciones muy definidas, los cuales tienen ciertas características, tales como sensores de presencia de obstáculo, de personas, de personas, de máquinas, este equipo puede ser operado dual, ya sea por operador o automatizado, y los patrones se definen previamente y puede realizar un app de una tarea programada en el equipo. O sea, un equipo definido para cierta operación no solamente va a servir para eso, tiene distintos niveles escalables también de operación. La otra tecnología que tenemos disponible, que es muy similar a la de Heister, es telemetría para gestión de flota, pero en los tractocamiones, al igual que la grúa, los tractocamiones se consideran normalmente en flotas de equipo, y esto tenemos la opción de visualizar online horas de funcionamiento, distancia recorrida en kilómetros, números de conexiones de la quinta rueda, lo que he mencionado anteriormente, ubicación del vehículo, ciclos de carga de batería para lo que respecta a tractocamiones eléctricos, alarmas de notificación por algún evento, pautas de mantención y códigos de espacio. Respecto a las fuentes de energía, en ambas marcas contamos con algunas opciones. En Heister principalmente contamos con celdas de hidrógeno, baterías de litio, plomo ácido y motores de combustión interna, en lo que respecta a grúa. Y en Terver contamos con equipos eléctricos con baterías de ion y litio también, y combustión interna. Respecto a las baterías de ion y litio, tienen algunos beneficios que nombramos a continuación, lo cual corresponde a carga de batería oportuna, una o dos horas, el 100% de carga del equipo, libre de mantención, no es necesaria una sala de batería, solamente puntos de carga. Bueno, esto, antes de empezar, debería haber explicado que, no sé si todos saben, pero los equipos eléctricos cuentan con baterías para poder funcionar, ¿cierto? Las estándar son de plomo ácido, ahora el litio es una nueva opción para cuando se tienen operaciones mucho más intensas, con turnos superiores a los dos turnos, para poder justificar la inversión, ya que obviamente el costo de esto es mayor que el de una batería estándar. Entonces, como les mencionaba anteriormente, no es necesaria la sala de batería, solo puntos de carga, es altamente segura, nuestro producto está químicamente testeado y reconocido por la UL. Este equipo puede tener hasta dos a tres veces mayor vida útil que una batería de plomo ácido y lo mejor todo es que esto es cero emisiones. Al cargarse, no emana gases nocivos para el ambiente ni para las personas que están haciendo la carga del equipo. Como les mencioné anteriormente, ahí se desarrolló un equipo nuevo el cual viene con una batería integrada en la máquina, que ha sido finalista dentro de los IFOI 2020. La IFOI es International Intralogistic and Property Track of the Year. Este equipo viene con una batería integrada, como les había mencionado, no requiere intercambio de batería, mejora el espacio del compartimento del operador, mejora la capacidad residual al tener la batería más pegada al suelo y repartida dentro de la base del chasis y es más compacta y eficiente. Como opción en Hyster, tenemos también la celda de hidrógeno. La celda de hidrógeno tenemos un voltaje constante, lo cual incrementa la utilización del equipo hasta llegar a cero la carga del hidrógeno, el equipo va a estar siempre funcionando al 100%. Recarga de estanque en 3 minutos, lo cual elimina los tiempos muertos de operación, aumenta la capacidad de almacenamiento, ya que no requiere una sala de batería dentro de la bodega, y cero emisiones nocivas. Y para lo que respecta a tractocamiones con la marca Terber, el nuevo desarrollo ha sido el tractocamiones eléctrico, el cual tiene, el nuevo modelo tiene las mismas prestaciones de un equipo diésel, está completamente testeado y probado que así es. Este equipo, la única diferencia del modelo de combustión que vimos anteriormente, es que posee una batería, dos packs de baterías de ion litio en cada extremo, entre medio de las dos ruedas, los dos ejes, y cuenta con la misma calidad de confort y capacidades de carga que un equipo de combustión. ¿Cómo estamos trabajando actualmente? En Tattelsal Maquinaria, estamos con atención online, nuestros vendedores están disponibles para atención, tanto vía correo, telefónica, o visitas específicas en caso que sea necesario, pero tomando todos los recuerdos correspondientes ante la situación que estamos pasando. En la zona norte tenemos a Arnaldo Ibarra y Hans Dalvelo, en la zona centro, Sebastián López, Ludwig Chak, Vladimir Campos, Daniel Fonseca y Rodrigo Sala, en la zona sur de Talcahuano principalmente, a Jorge Campos y Cristian Koppner, y más al sur en la sucursal de Puerto Montt, tenemos a Pablo Enríquez, quien nos está representando. También estamos a través de la página web, tenemos mediante formulario de cotización recibiendo todos los pedidos que los clientes requieran, con información de nuestras marcas, catálogos, videos, las cuales pueden visitar. Nuestro LinkedIn, estamos trabajando muy potente esta línea, publicando también nuestras presentaciones, nuestros equipos, nuestras novedades, entregas de equipos a clientes para que sepan que estamos funcionando y operando a pesar de la contingencia. Y nuestro Instagram de Talcahuano Maquinarias también está subiendo constantemente imágenes e información de las marcas que representamos. La post-venta, importante, ya que muchos se deben preguntar si están funcionando normalmente, si lo estamos haciendo con los permisos y prevenciones correspondientes, tenemos técnico en terreno, tanto para el área de arriendo como para el área de venta. Venta de repuestos en mesón si se está realizando con los cuidados pertinentes, atención telefónica, e-mails y, como les había mencionado anteriormente, página web.